No, obvio. Está dura la pretemporada, pero con muchas ganas de poder mejorar y sacar esto adelante con la idea del DT, ¿no? ¿Cómo han sido estos primeros días con el técnico? ¿Qué impresión causó? No, no. La verdad que tiene su idea de juego que está muy buena y la quiere plantear y estamos intentando adaptarnos a eso. ¿Se va a ver un cambasere distinto o con otra mentalidad, tal vez? Sí, sí, sí. La verdad que se va a ver un cambasere distinto intentando jugar, pero bueno, es lo que plantea el DT y vamos a intentar agarrarlo mejor. Sobre todo porque viene la parte más dura del campeonato donde ya no se puede arreglar más nada. Claro, son los últimos seis meses y sabemos que estamos en una posición difícil, pero tenemos la confianza y estamos seguros de que vamos a sacar esto adelante. ¿Los objetivos a verse el descenso o pueden aspirar a algo más? No, obvio. Principalmente salvarnos del descenso y después aspirar a tratar entre los ocho clasificados para el reducido.